Y entre las incontables historias de superación de inmigrantes, hoy tenemos una muy particular cargada de sensibilidad. Se trata de una madre centroamericana que transitó el duro camino de la inmigración ilegal hasta ser deportada. Pero el destino la puso de regreso en Estados Unidos y gracias a su esfuerzo, trabaja ahora en inmigración como intérprete de aquellos que, como ella, salieron a buscar el sueño americano. Shaili Alfaro conversó con ella. Imparcial y sin mostrar emociones, tal como se lo exige su trabajo, esta nicaragüense se ha convertido en pieza clave para decenas de inmigrantes que enfrentan procesos en las cortes de inmigración. A diario, ayuda a jueces y procesados a mantener una comunicación fluida en las audiencias. Trato de dar lo más que yo pueda para que las palabras de esas personas se transfieran en inglés, tal y como lo están diciendo. Sin embargo, esta latina, que hoy ocupa una silla cerca del juez como intérprete en español, llegó indocumentada al país cuando tenía 16 años. Mi hermano mayor nos cruzó en un neumático, nos cruzó el río. Entre lágrimas comenta que no todo ha sido miel sobre hojuelas, un mal proceso y no saber inglés. La envolvieron en un caso migratorio que con los años terminó en una deportación. Ya, es triste tener que pasar por cosas así. Johanna volvió varios meses después a Estados Unidos con una visa humanitaria. Comenta que este duro momento que marcó su vida y la de sus hijos fue lo que la impulsó a certificarse como intérprete, trabajo que le ha permitido salir adelante y salvar a muchos de una deportación en varias cortes del país. Me da la habilidad de poder sentir una compasión. Valle asegura que la necesidad de intérpretes en las cortes es grande, pues el cruce masivo de inmigrantes indocumentados en la frontera ha aumentado drásticamente en los últimos meses. Definitivamente estamos recibiendo más trabajo. En varias ocasiones Johanna ha tenido que venir hasta aquí a la corte de inmigración en la ciudad de Atlanta, en donde asegura ha podido ver en los ojos de los inmigrantes reflejado el alivio que sienten al escuchar que a alguien les hablan en su propio idioma. Desde Atlanta, Georgia, Shady Alfaro, Univisión.